¿Cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a esta clase 2 del curso introductorio de Reiki. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios que estáis haciendo, incluso las respuestas en privado, los correos electrónicos que estamos recibiendo, agradeciendo por este curso de introducción al Reiki. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y gracias por todo el apoyo que me está aislando y a nuestra escuela. Así que nada, bueno, vamos a continuar con la 2, los 4 pasos para vivir con paz interior y recuperar tu capacidad sanadora. Además, también aquí vamos, te voy a compartir la técnica de relajación de 3 minutos, una de las más, más potentes que yo conozco y vas a ver cómo vamos a hacer una combinación de 3 técnicas que de manera rápida te vas a relajar. Bueno, antes vamos a ver, recordamos que vimos en la videoclase 1, si todavía no la has visto, te recomiendo que vayas atrás y la veas. Y bueno, te recuerdo que vimos que estamos en una sociedad que nos arrastra el estrés y el conflicto interior por todo lo que hay afuera y en una sociedad que hemos perdido la capacidad sanadora y de autorregulación. Además, también vimos que Reiki tiene un reconocimiento oficial por la Organización Mundial de la Salud, por el gobierno de los Estados Unidos, por más de los mil hospitales que hay en todo el mundo y también por revistas científicas como PubMed, que es una página, una revista científica online web donde hay más de 500 ensayos clínicos con los beneficios de Reiki. Y esto no es algo en teoría. Mira, te quiero compartir antes de continuar la experiencia de tres alumnas de la escuela Reiki en tu vida. La verdad es que, como te digo, hemos iniciado a más de 3.000 alumnos en Reiki en tu vida y todos con unos resultados excelentes. Y aquí te comento solamente para que veas tres de ellos y luego te voy a compartir más adelante, vas a poder ver vídeos testimonios también. Bueno, por ejemplo, Manoli Piris es un caso muy curioso porque Manoli vino con hacer una formación de Reiki. Empezó a hacer la formación de Reiki nivel 1 y nivel 2 con un problema de claustrofobia. Y aquí me cuenta cómo los primeros días Javier Robas me puso un reto y deberes y se trataba de que cada vez que cogiera el ascensor le enviara una foto. Y así fui haciendo y a día de hoy ya no tengo miedo de subir al ascensor. Manoli, por ejemplo. O como por ejemplo Luz Divina, que superó con la práctica de Reiki, con unas recomendaciones que le di, superó un problema que tenía de tiroides que le habían dicho que era crónico. O por ejemplo Mari Vázquez, que dice Javier Robas, gracias, gracias, gracias por cambiarme la vida a través del Reiki, aquí equilibrando las emociones, eliminando así la tensión, el dolor de cabeza y el insomnio. Fíjate que resultados únicamente con el primer y segundo nivel de Reiki, solamente con eso. Y tengo que decirte que aquí, aunque ellas me dan las gracias, que el mérito no es mío, el mérito es de ellas, porque ellas tienen la capacidad de autosanación como todos los seres humanos tenemos. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Todos los seres humanos tienen que recuperar la capacidad de autoequilibrarse. Así que bueno, después de compartirte estos casos, para que veas la profundidad de la capacidad que todos los seres humanos tenemos, vamos a los cuatro pasos para vivir con paz interior y recuperar la capacidad sanadora. El primero de ellos, ¿qué necesito para vivir con paz y recuperar mi capacidad sanadora? Tener herramientas eficaces para ello. Sí, efectivamente, si no tengo herramientas no sirve de nada. Uno puede ser el mejor albañil del mundo, pero si no tiene herramientas para hacer la obra, no le va a servir de nada. Uno puede ser el mejor médico del mundo, pero si no tiene el bisturí, no va a poder trabajar bien. Pues los seres humanos tenemos una capacidad de autorregulación increíble, pero necesitamos herramientas también. Y herramientas eficaces, contrastadas. Antes te decía que en el Reiki tradicional japonés hay más de 30 técnicas en total de equilibrio energético. Así que es importante, primero de todo, tener herramientas eficaces para ello. Ese sería el primer paso. Sin tener estas herramientas ya uno puede ponerle toda la fuerza de voluntad, puedes ponerle todo el interés del mundo y todas las ganas del mundo, pero si no tienes herramientas no te sirven. Es como el futbolista. Un futbolista puede ser el mejor futbolista del mundo, pero si no tiene un balón y una portería no puede hacer absolutamente nada. Pues eso nos pasa, que si no tenemos esas herramientas no podemos conectar con la base interior y con la capacidad sanadora. Dos, el paso dos, poner estas herramientas en práctica constante, continuada y con desapego a los resultados. Esto es importante, estas tres cosas. Porque si tenemos una muy buena herramienta, unas muy buenas herramientas y no las ponemos en práctica, tampoco nos sirve de nada. Si las ponemos en práctica durante un tiempo corto y luego lo dejamos, tampoco sirve de nada. Es decir, tenemos que mantenerlas en el tiempo y tener desapego a los resultados. ¿Esto qué quiere decir de tener desapego a los resultados? Que son unas técnicas que funcionan bien. Entonces yo ya tengo que confiar en el devenir de esas técnicas y no estar pendiente constantemente de los resultados, sino disfrutar del camino. Cuando uno practica de manera constante, continuada y disfruta del camino, los resultados vienen. Pero no ir directamente a solamente buscar los resultados, porque los occidentales en Occidente tenemos una mentalidad muy resultadista. Que nos olvidamos del camino, le damos mucha importancia a los resultados y no al proceso. Y lo que hay que darle es importancia al proceso, a en qué persona te estás convirtiendo tú para llegar a donde quieres llegar. Y a donde quieres llegar será un resultado de utilizar esas técnicas, pero tienes que disfrutar de ese camino. Entonces, después de la primera, de tener buenas herramientas, de utilizarlas, la parte tercera, importantísima, ir acompañado de alguien con experiencia y excelentes resultados en esas herramientas. Eso yo muchas veces escucho decir, bueno, yo es que soy autodidacta, yo es que busco por ahí algunos vídeos y yo mismo me espabilo. Pero vale, sí, eso me parece bien, yo se te puede dar algún resultado, pero mínimos. Tú te imaginas, antes poníamos el ejemplo de un médico. Tú te imaginas un médico autodidacta que no haya ido a la universidad, que no haya aprendido con otros médicos, que no haya tenido un profesor, que no haya tenido un maestro. Yo no me pondría manos de ese médico. O imagínate un futbolista que no ha tenido entrenador, que no ha tenido sus mentores, ¿no? Es súper importante en todo el camino, pero en un camino como este de desarrollo personal, es súper importante que nos acompañe alguien con experiencia en utilizar esas herramientas. ¿Por qué? Porque en el camino nos vamos a encontrar con piedras y esa persona nos va a ayudar a superar esas piedras. ¿Por qué? Porque en el camino vamos a tener oportunidades de crecimiento mucho más grandes si vamos acompañado de alguien que tiene experiencia. Así que ese sería el paso número tres. El primero hemos visto tener herramientas. El segundo poner en práctica esas herramientas. Y el tres, ir acompañado de un mentor, un maestro, un profesor, alguien que te pueda acompañar en ese camino y que tenga muy buena experiencia y sobre todo muy buenos resultados también. Y el cuarto, que para mí es uno que le da mucha alegría, es unirte a personas con tu misma vibración. ¿Por qué? Porque juntos multiplicamos. Somos animales sociales. Somos seres que nos sentimos vivos cuando estamos con otras personas. ¿Te ha pasado alguna vez, verdad? Si te ha pasado luego, si me lo quieres dejar en los comentarios. Seguro que te ha pasado alguna vez que has estado con alguien y con esa persona no ha habido buen rollo, no ha habido buena sintonía y no te sentías bien. Y cuando has estado con personas que había una buena sintonía, has estado súper a gusto, te has sentido bien. Pues eso es importante en este camino. En este camino hacia la paz interior y desarrollar nuestra capacidad sanadora, es importante que nos acompañemos de personas que están en ese mismo camino, en esa misma vibración. Y ese es el punto cuatro. Te puedo asegurar que si sigues esos cuatro pasos, es decir, consigues las herramientas efectivas y potentes que te van a ayudar, las pones en práctica de manera continuada, te dejas acompañar, te dejas guiar por alguien que tiene experiencia y te acompañas de personas con la misma vibración que tú, te garantizo que vas a vivir con paz interior y vas a recuperar al máximo tu capacidad sanadora. ¿Por qué te digo esto con tanta seguridad? Porque lo he experimentado. Yo más adelante te hablaré un poquito más de mí. Si te das cuenta, todavía no te he hablado prácticamente de mí, aunque quizás ya me conoces por las redes y dentro de poco te voy a hablar un poco más. Pero no te he hablado de mí porque pienso que lo importante aquí no soy yo, sino eres tú, ¿no? Pero en el siguiente vídeo te voy a hablar un poquito más de mí y vas a ver por qué te garantizo esto y por qué estoy tan seguro de que estos cuatro pasos transforman tu vida y te llevan a la paz interior y a la capacidad sanadora que quieres tener. Bueno, como te prometí al principio del vídeo y también al principio de este curso introductorio, te quiero compartir una técnica, una técnica de relajación que la vas a poder utilizar a partir de hoy ya, que son cinco minutos y vas a ver cómo te ayuda a bajar, es decir, a relajarte y a conectarte contigo mismo, con tu cuerpo, ¿vale? Así que te animo que ahora más que nunca, espero que ya lo hubieras hecho en el otro transcurso del vídeo de esta clase, pero ahora más que nunca te animo a que dejes cualquier tipo de distracción. Si estás en algún lugar que ahora mismo no puedes hacerlo, no puedes cerrar los ojos, como yo te voy a decir, pues deja esta parte para luego, para otro momento. Si quieres puedes saltar al siguiente vídeo y dejar esto para luego porque de verdad esto deberías de hacerlo en un momento donde no tengas ningún tipo de distracción y estés contigo a solas. Así que bueno, te animo a que cierres los ojos, te pongas en un lugar cómodo. Cierres los ojos, puedes quedarte sentado o puedes tumbarte también, si quieres, como prefieras. Y con los ojos cerrados, coloca tu mano derecha en el ombligo, en la zona de la barriga y la mano izquierda encima de la derecha. Observa como cada vez que inhalas esa zona de tu cuerpo, tu barriga y tu bajo vientre se extiende ligeramente y cada vez que chalas se contrae ligeramente. Ahora vamos a hacer una respiración ejado, que se llaman en el reiki tradicional japonés, son muy sencillas. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca con el sonido JA. Sería algo así. Inhalo. Con los ojos cerrados vamos a inhalar y a exhalar con el sonido JA. Inhalo. Sigo, inhalo. 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 Vamos a hacerlo unas cuantas veces más, cada uno a su ritmo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca con el sonido JA. Aplausos. Una vez más. Muy bien. Ahora con la mano derecha, con el dedo pulgar de la mano derecha, te vas a tapar la fosa nasal derecha. Y con la fosa nasal derecha tapada, vamos a inhalar y exhalar solo por la izquierda. Si quizás tienen mocosidad o algo, puedes sacártela antes con un pañuelo. Y el ejercicio consiste en taparte la fosa nasal derecha con el dedo pulgar de la derecha e inhalar lento y profundo solo por la fosa nasal izquierda. Vamos allá. Inhalo y exhalo. Y así cada cual a su ritmo, inhalando y exhalando solo por la fosa izquierda. Una más. Una más. Una más. Una más. Muy bien. Ahora bajas las manos y vas a frotar tus manos. Vas a frotar las manos. Un poquito más. Y vas a colocar una mano en cada ojo. Haciendo cuenco, una mano en cada ojo, estando ahí presente en el sentir de tus manos y tus ojos. Muy bien. Poco a poco puedes bajar las manos. Colócalas encima de los muslos. Palmas de las manos, mirando hacia arriba. observa y observa, observa y siente las palmas de tus manos. Lleva tu atención a las palmas de tus manos. Y cualquier sensación es válida, ya sea frío, calor, cosquilleo, hormigueo. Simplemente estate ahí presente, sintiendo las palmas de tus manos. Tres. 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 Puedes empezar a hacer pequeños movimientos con unas yemas de los dedos, tocando con las otras. sintiendo el tacto, estando ahí presente y empezando a mover tu cuerpo hemos terminado con la técnica bueno, espero que la hayas disfrutado muchísimo como ves ha sido cortita pero potente si te has sentido bien te animo a que la practiques cuando quieras, siempre que quieras y por favor déjame tus comentarios de las sensaciones que hayas tenido qué tal te ha parecido la técnica cómo has estado imagínate si con 3-5 minutos que hemos estado ya has podido sentir cosas bonitas ya has podido sentir cosas imagínate profundizando mucho más estando más tiempo, con más herramientas y haciéndolo cada día te puedo asegurar que tu vida sería totalmente dichosa y equilibrada habría un antes y un después sin ningún lugar a dudas después de practicar y practicar estas herramientas que te estoy compartiendo y que te voy a seguir compartiendo bueno, te mando un fuerte abrazo como te digo, déjame por favor ahí los comentarios si tienes cualquier duda la puedes poner ahí yo te la voy a resolver con muchísimo gusto y nos vemos en la video clase 3 la video clase 3 son las 5 maravillas de Reiki y también te voy a hablar de parte de mi historia personal de cómo pasé del sufrimiento a la dicha en muy poquito tiempo y cómo lo hice te mando un fuerte fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase